El 25 de noviembre comienza, que sería el jueves próximo, y cierra el 3 de diciembre, que es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de este año, mediante una resolución, se declaró que sea una semana en la cual todas las instituciones y las personas que estén ligadas a todo lo que tenga que ver con la discapacidad hagan acciones que permitan promover la participación plena, activa, de todos los jóvenes y adultos con discapacidad dentro de la sociedad y que, bueno, se visibilicen más que nada los derechos que tienen, que son los mismos derechos que todas las personas tenemos, pero es necesario remarcarlos para que se cumplan. Bien, eso te iba a preguntar porque sabemos que han preparado unos spots para concientizarnos, pero ¿qué difieren los derechos de unos y otros de las personas con discapacidad y quienes no tienen discapacidad? Fuiste muy clara, son los mismos derechos, nada más que la idea es visibilizarlos. Claro, y más que nada, darlos a conocer a toda la comunidad, uno muchas veces piensa que son diferentes o que son distintos y en realidad lo que estamos buscando es que se respeten, se cumplan y que sean en igualdad de condiciones para todas las personas, personas con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros hemos seleccionado algunos que son por ahí los básicos, ¿no? Pero, si yo se los nombro van a decir, pero perdón, son los que tenemos todos, que es a la educación, a la vida, a la igualdad y no discriminación, a la participación en la vida política, al trabajo, a la vida independiente, pero es necesario que los sepamos, que los divulguemos para decir, son los mismos, ¿qué está pasando que no se cumplen? Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Bien, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, se ha empezado desde la semana pasada, ya hace 15 días, perdón, estamos haciendo un concurso fotográfico interno, tanto los concurrentes, los familiares como los profesionales están participando, tienen que enviar fotos en los que se esté cumpliendo un derecho, así que ese es uno de los trabajos que tenemos para esta semana. El lunes 29 de noviembre se va a saber cuál es la foto ganadora, tenemos un jurado de expertos que nos van a acompañar para elegirla. Después, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es algo que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en el set, nuestro objetivo siempre fue difundir y por lo tanto en el año 2016 habíamos realizado unos spots televisivos que ustedes nos habían ayudado y los habían difundido, así que los vamos a retomar, nos parece reimportante, eso va a circular en las redes sociales también. Además va a haber una pintada, pintada y mateada, una pintada de calle, por los derechos y la libertad de expresión también, para que los concurrentes de nuestra institución puedan expresarse libremente en torno a los derechos, eso va a ser el martes 30 de noviembre. Bueno, los spots publicitarios que los fuimos a grabar a la radio municipal y van a también circular en todas las radios, lo importante es hacer ruido esta semana para que todos se enteremos. Muy bien, Lucre, muchas gracias, vamos a estar ansiosos esperando todo este contenido. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y por ayudarnos a difundir más que nada. Gracias.